Por estar mirando para abajo, pensando en ti, se te cae a mi bajo Me veo perdito, nada que debajo, no se vuelque a la vida por trajo Pensando en coger un atajo, pero en traje, pero no se en un detajo Al menos que sea Baby te quiero, quería lo contrario Llevo seis meses solitario, pero hoy salí con yo Y dije que de ti no, solo Come on, come on, come on La noche entera, sin cojones le tienes y se entera Toda la vida es de afuera, viene como baile y te espera Salgo por la calle y voy en la acera El jebo peleando y esa no era Un bellaqueo clandestino Te le meto como un submarino Lo cato es lo cato, pero que se espino Chico con el gato, pero no se vino Tranquila que yo te resuelvo Me gustas pero no me acuerdo Dame eso y yo te lo devuelvo Cuarto rico Es una bichilla Le gusta mucho a eso lo que es que Se pasa cristando, pero no va a pillar De hacer ok, se empezó a maquillar Este puto traje, se va a brillar Las otras muertillas, no hay dónde va a brillar Una asesina, no gusta con perreo No sé cómo, todavía no se haría pulminar Dime qué vamos a hacer Yo estoy impuesto pa' guerrear Yo estoy impuesto pa' guerrear Puerto Rico, una uña que se sienta a tu gata Yo sigo aquí, yo sigo aquí El weccho, una uña que se pida Dime, vengo First time, al long time, Rubens Ey, se volve al pipir Fón el día de pipir Nia Lee Enra de compositores Para los puentes DB Por eso soy pica tú Por eso soy pica tú Te perto rico, mama Dijo de donde quieras ser tú Mierda con los delitos de la luz 25 años Puesto para la bala En un pantalito ¡Gracias! ¡Gracias!